Bueno, a esperar que se conecte Yanola. Ahí está. ¿Qué haces, Fabi? ¿Cómo andás vos? ¡Nudo! Que bien empezamos, amigo, ¿eh? ¿Cómo andás vos? ¡Te saludo! Pará. ¿Qué pasó? ¿Otra vez no pagaste? Es el wifi de mier... Sí, 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 es una porquería. No, es el wifi de mi hermano. Estoy colgado, ¿viste cómo está la cosa? Ahora, qué pelotudo, ¿no? ¿Cómo me llamás? Digo, qué pelagato suertudo. ¿Qué vivís al lado de tu hermano? ¿Qué te va? Che, ¿vos me escuchás bien a mí? Y no, te escucho más o menos. ¿Yo? Choto cortado. Ya sé que sos muy, choto cortado, me vas a decir, sí. ¿Qué? Que te escucho todo cortado, dije. Ah, pensé que se llamabas Isaac. O sea, naciste Isaac. Bueno, no empecemos con la comedia, ¿eh? ¿No querés que te llame al celu, mejor? No, mamá me la chila. ¿Perdón? Que mamá me lavó la mochila y el celu estaba adentro. ¿Qué quilombo hay en tu casa? Sí, son los pibes, están encerrados. Esperá. ¡Che, putito! Tratalo bien a los pibes, animal. No. Dije, pueden bajar el volumen un poquitito. Un poquitito, pero no importa. Decime, ¿qué necesitamos? Te cuento. Estuve en Instagram tanteando el culo de la gente. ¿Qué? ¿Estuviste tanteando qué cosa? El vínculo de la gente con tu carrera. Ah, ah. ¿Y qué dicen? Y hablan de tu envergadura. David. De tu envergadura como comediante. Ajá, me asustaste, amigo. Todos quieren que burles de la gente. Eso te lo entendí perfecto. Todos quieren ver el burles que va a ir yo, el preferido de la gente. Exacto. Pero estamos en cuarentena, amigo. ¿Qué querés que te diga? Claro. Una por... ...resonga. ¿Perdón? La cuarentena. Una porquería y por eso la gente resonga. Ah, ahora entendí. Che, estás con la por, ¿no? Sí, sí. Me dijeron que se la come. ¿Qué cosa? Que se la come a la obra. Ah, sí, sí. Él la dirige, Osvaldo. Pero... David, hablemos en otro momento, por favor. Sí, la señal es una verga. Sí, yo iba a decir exactamente lo mismo. ¿Qué es una vergüenza, una tortuga? Sí, pero sin caparazón. El Zoom es una garcha. ¿Perdón? ¿Qué? Una garantía, pero acá no marcha. Bueno, listo, listo. Pará, chudo. Perdón, me pareció a mí o me dijiste con chudo. Chinchudo, dije, chinchudo. Ah, bueno, bueno, escúchame. Hablemos en otro momento. Me tengo que ir a, no sé, a la esquina a ver si llueve. Bueno, te calentaste. Está bien. Nos vemos, así nos culiamos en vivo. ¿Qué? Así nos cuidamos y nos peleamos en vivo. Escúchame, vivo, ¿por qué no te metes la nota en el horno? Epa, me parece que se cortó ahí. ¿Qué dijiste? No, 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 no se cortó. No, no, no. Te escuchaste muy bien. Bien, métete la nota, la compu y el WhatsApp en el medio del orto. Pero, Fabi, tragazable. Decímelo en la cara, decímelo en la cara. ¿Qué dije de malo? Trabajador infatigable. David, por favor, dejame vivir, por favor. Ahora me siento mal, cogido. Es lógico, ¿quién te va a querer? Que me siento mal, compungido. Sí, anda acá, dale, dejate joder. Tranqui, Fabi, la próxima te voy a garantizar escuchar mejor. Que te voy a garantizar escuchar mejor. Mira, te encuentro en la calle y te cago a trompadas. Eh, Fabi. Bueno, basta, David. Me tenés las bolas por el subte. Chau. ¿Me parece a mí o te estarías calentando un poquitito? Fabi. Buen tipo, ya no la... Pero tajo. Digo a hablar en cuarentena, eh.